Pero recuerden que también hay ¿Comprendido? ¿Quién es el autoantígeno? La fracción constante de la IgG Que se llama Gamma Gamma Ig La ena pesada Gamma ¿No es cierto? Y generalmente el anticuerpo es una IgM anti ¿Comprendido? Ese es el factor de la Matoid ¿Otra pregunta? Muy bien jóvenes, ha sido un gusto Otra pregunta ¿A ver preguntas? Otra, sí, directo ¿Perdón? Otra pregunta ¿Ya le dije la pregunta? Otra, otra ¿Qué es rico? En la mayoría son autos y cuerpos hijos Pero están en el principio B ¿Pero en qué caso? En el caso de... El limosito T Generalmente Generalmente el T participa Pero potencia ¿Quién? Al B O sea, el B por sí solo No se describe en frases autoinmunes Por limosito B1 B2 Que son THDP ¿Estamos? Opa, va a haber una pregunta de Situquinas Eso la hará la doctora Y va a venir otro de... ¿Qué dictó la doctora también? Inflamación Inflamación Otra pregunta es ¿Cómo detecta un reactante de fase aguda? PSG PSG PSG, sí ¿Qué más? PCR ¿Cuál es el fundamento del PCR? ¿Así que significa... ¿Rosea en cadena? ¿Por qué merece? Proteína C reactiva Proteína C reactiva ¿Y qué es esa? Una pentraxina ¿No es cierto? La proteína C reactiva es A Un fosfolímico B Un aminoácido C Una pentraxina E Un carbohidrato ¿Cómo lo detecta? Pone una partícula de látex Le pija el anticuerpo Por su creación FC Y este es anti Pentraxina Anti-PCR Cuando viene el PCR ¿Qué va a unirse? ¿Y qué va a hacer? Va a aglutir ¿Comprendido? Por eso usenlo Cuando les preguntan en medicina ¿Quién es el PCR? ¿Cómo se detecta? ¿Cuál es el fundamento? ¿Ya saben cuál es el fundamento De una Factor-rebatóide? ¿No es cierto? Ya si no lo prenden a ella Insensito El final es sencillito ¿Qué es una pesadera, señorita? ¿Qué es? ¿Qué mira? ¿A quién? ¿A quién? Ya les he dicho Su momento es estudiar Para todo el tiempo Para divertirse Para el favorito Su momento es estudiar Recuerden que estudian La más noble de las ciencias Es una carrera Que es una carrera Totalmente sacrificada Pero es En mi opinión La más hermosa De todas las carreras Y para que sea La más hermosa De todas las carreras Cada uno de ustedes Tiene que ser un héroe O una heroína Para llegar De la mejor manera A ser Uno grande De todas las carreras Te aunque sea Muy importante Gracias.